Esa es otra raya, es una de las que está en el gobierno, es aparte, es independiente. Hay un buen screen para que no te dejan todo. ¿Tú? No ponle la respuesta. Solamente estos, igual que para que no te dejan las cosas. Esta parte está aquí. Chavos que estaban en el grupo organizador, por favor de acercarse aquí donde está el megáfulo. Chavos que estaban en el grupo organizador, por favor de acercarse aquí donde está el megáfulo. Oye, Daniel, un sabor. Lo que pasa es que, mira, me está comentando. Gracias. 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 La denuncia que mi casa estaba vacía, no me quieren pagar lo que me robaron, entonces no sé si sea viable, ¿me pueden apoyar? Sí, claro que sí. Mucho se dice que este movimiento es de estudiantes. Yo les pregunto. ¿Solo el problema es de los estudiantes? ¡No! ¿Cuál es el problema? El problema es el país, el problema es la corrupción, el problema es que los políticos están enriqueciendo nuestras costillas. El problema es que hay muchas cosas en este país que solucionar y no se van a solucionar solas. El país no les salva solo, les salva con su gente. Nosotros somos su gente. Cualquier demanda, cualquier problema que hay, digo, el problema no fue los estudiantes, ¿el problema quién es? El problema es Atenco, el problema son 60 mil muertos, el problema es la corrupción, el problema es que no hay trabajo cuando salgamos de las universidades, el problema es que ni siquiera se puede admitir, el problema son todos los problemas y todos somos víctimas de esos problemas. Espero que, por favor, cooperen en este movimiento y difundan información, porque nosotros somos los únicos que podemos difundir información. Nosotros somos los ciudadanos de este país y si el país está como está, es porque nosotros tenemos la responsabilidad de salvarlo.